Un día más bien chunguillo, pues continuamos con la serie de análisis de días malos. Ayer conseguimos el 100%, hoy no hemos superado, a ver aquí, el 84% es lo máximo que ha cargado hoy. Aquí tenemos esta gráfica, para que la veáis, poca producción, la zona amarilla, como ya veis, nada de red y nada, hoy sí que sí, vídeo súper, súper cortito. Venga, un saludito a todos.